Estamos trabajando ahorita con las personas del Instituto Nacional de Migración, en especial en la puerta de entrada de CONSINI. Ayer estuvimos allá con ellos, hicimos un recorrido para conocer cuál es el mecanismo cuando reciben a los repatriados, sobre todo a las poblaciones vulnerables, los adolescentes o personas que ya vienen con infección de VIH, tuberculosis y otras enfermedades. Vamos a coordinarnos para ciertos días de la semana, mandar personal del Capacits con ellos para cuando llegan los repatriados y dar enseñanza, asesoría al personal que está revisándolos médicamente, cada uno, para tomar pruebas rápidas de VIH, pruebas rápidas de sífilis, hacer cuestionarios sobre prácticas de riesgo y detección en su momento oportuna sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Gracias por ver el video.